¡Hola! Hoy tengo un lindo cuento titulado Ramón Preocupón, de Anthony Brown. ¡Acompáñame! Ramón era un preocupón. Le preocupaban muchas cosas. Le preocupaban los sombreros. Le preocupaban los zapatos. Ramón se preocupaba por las nubes, por la lluvia y por los pájaros enormes. Su papá trataba de ayudarlo. No te preocupes, hijo, le decía. Esas cosas solo suceden en tu imaginación. Su mamá también lo tranquilizaba. No te angusties, mi amor, le decía. No permitiremos que nada te suceda. Pero aún así, Ramón seguía preocupado. Lo peor era dormir fuera de casa. Una noche, tuvo que quedarse en la casa de su abuela. Pero no podía conciliar el sueño. Estaba demasiado preocupado. Aunque se sintió un poco tonto, se levantó de la cama a contárselo a su abuela. No te apures, cariño, le dijo ella. Cuando yo tenía tu edad, también me preocupaba por todo. Tengo justo lo que necesitas. Y fue por algo a su habitación. Estos muñecos se llaman quitapesares, le explicó. Ramón solo tienes que contarles tus preocupaciones y guardarlos debajo de la almohada. Mientras tú duermes, ellos se preocuparán por ti. Ramón siguió las indicaciones de su abuela y durmió como un lirón. A la mañana siguiente, Ramón regresó a su casa. Por la noche, volvió a contar sus pesares a los muñecos y durmió como un tronco. La noche siguiente, Ramón durmió muy bien y la siguiente también. Pero la cuarta noche, Ramón empezó a preocuparse nuevamente. No podía dejar de pensar en los muñecos. Les había cargado todas sus preocupaciones y no era justo. Por la mañana, Ramón tuvo una idea. Se pasó todo el día trabajando en la mesa de la cocina. Era algo difícil y tuvo que repetirlo varias veces hasta que al fin lo logró. Toño, Jorge, Ana, Iris, Billy, Juan, Ruth, Sofía, Molly, Alberto, Paola, Martín, Raúl, Mandy, Esther, Lalo, Pedro, Elvis, Harry, mamá, Rosy, Messi, Milly, Polo, Freddy, Pablo, Frida, Rosy, mío, Ruth. Muñecos quitapesares para todos sus muñecos quitapesares. Esa noche, todo el mundo durmió bien. Ramón y todos los muñecos. Desde entonces, Ramón ya no es tan preocupón. Tampoco sus amigos, pues Ramón hizo muñecos quitapesares para todos ellos. Y cuéntame, ¿tú tienes algún amigo preocupón? Seguramente un amigo quitapesares te ayudará también. Gracias por haber llegado hasta el final de este lindo cuento. Si te ha gustado, por favor, regálame una manita arriba. Y comparte. Suscríbete al canal y activa la campanita. Pon todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros cuentos o videos de Lili y Pachoncita. Así que, te esperamos en la pandilla. Síguenos en todas nuestras redes. Seguramente te pasarás horas increíbles de diversión. ¡Hasta pronto!